Como siempre, bastante caluroso. Vamos ahora a cambiar de tema, Gaby, para decirles que el alcalde de la ciudad de Bonita Springs, Peter Simmons, hizo entrega hoy de un reconocimiento a Galeana Kia por su apoyo a Fiesta Bonita. El burgo maestre le entregó el reconocimiento a un empleado hispano, al gerente de ventas de esta estación, de este concesionario, quien orgullosamente recibió en sus manos este reconocimiento y aprovechamos para invitarlos de inmediato a Fiesta Bonita, que será este sábado en la ciudad de Bonita Springs, en el centro de la ciudad, a partir de las 4 de la tarde. Muchas gracias a ustedes en Galeana Kia por apoyarnos en Fiesta Bonita este año. Es nuestro segundo aniversario y queremos darles las gracias por apoyarnos en este evento que está orientado para la familia, la inclusión, la diversidad. Muchas gracias. Es nuestro placer ayudar en estos eventos, apoyarlos al 100%. Bienvenidos a Galeana Kia. Una vez más, muchas gracias. Gracias. Espero verte en el 5 de mayo, 5 de mayo, en Benita Springs. Gracias, señor. Sí, señor. Gracias. Bienvenido. Ya lo saben todos, entonces, el 5 de mayo al centro de Bonita. Vamos a la pausa y a volver totalmente renovado.